bueno saludo mi gente noticia de último minuto señores los gigantes de san francisco pospusieron la presentación de carlos correa pues este no había pasado los exámenes médicos gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros les recuerdo que todos los días estamos las 7 de la noche en vivo ahora en new york tal como ustedes lo escuchan señores los gigantes de san francisco habían quienes habían obtenido la firma de su de carlos correa ya hace poco menos de una semana anunciaron que le habían dado el contrato más grande de la historia de la organización estamos hablando de 13 años 350 millones de dólares sin embargo señores todas las firmas están pendientes de hacer un examen médico que lo está para hacerse oficial y al parecer su firma se ha visto en peligro por esto así es tal como ustedes los escuchan y en la tarde de este martes de hecho de acuerdo a las informaciones del new york post los gigantes enviaron un correo a la prensa mencionándoles que la conferencia de la presentación de carlos correa quedaba suspendidas hasta nuevo aviso pues en un acuesto comunicado estar oficialmente señores que la oficialización de la firma de correa ha quedado en el aire luego de que surgiera un error en condiciones de estar anonimato que la oficialización de la firma de correa ha quedado en el aire luego de que surgiera un problema de preocupación en su examen médico y que estarían esperando los resultados finales del mismo para seguir adelante con dicha firma señores ojalá y todo esto pueda salir bien ojalá que no sea nada de preocupación y que no sea nada de mucha importancia así es no está claro señores de qué problema se trata sobre si es una enfermedad o alguna lesión crónica que fuese detectada o sobre si ambas partes negociaron el acuerdo tras los mencionados problemas médicos o incluso si es razón para que el trato se caiga completamente ojalá señores y ojalá que esto pueda resolverse que no sea ningún tipo de situación ojalá pueda ser quizá alguna gripe porque cosas como esas no son inconvenientes para un para formalizar un contrato si ahora si hay una lesión de una situación de un hueso de algo parecido pero si es si son por ejemplo temas gripales asuntos de una fiebre que tenga o etcétera pues estas son situaciones situaciones que se resuelven pero el punto de señores esto ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación y así es tal como ustedes lo escuchan carlos correa no fue presentado este día martes como se tenía previsto a la presentación formalmente se recuerden precisamente el día de hoy los yankees de new york están presentando a aaron jokes oficialmente y eso es típico de peloteros de este nivel pero vamos a esperar señores vamos a rogarle a dios que todo esté bien que no sea nada de mucha importancia y que carlos correa y los gigantes san francisco puedan tener feliz término con esta situación así es que en la el día de hoy pues ya ustedes saben una invitación más como siempre a las 7 de la noche a vener todos los días lunes a viernes y ahí les invitamos a que nos acompañe gracias y que dios les bendiga